. . . . . . Está un poco basado en mis experiencias, Ilan, y por eso era muy importante encontrar la persona adecuada que pudiera ser este personaje. . . ¿Cuál prefieres? ¿Yo? ¿Por? ¿Te has sudado? ¿Andy? La de Bauhaus. Lo sabía. Pero lávala antes de devolvérmela, ¿eh? Qué conciertazo, ¿eh? Somos genios. Tenía como 18 o 19 años que está profundamente enamorando a una chica del colegio. Que casi, casi también ni sabía que existía. ¿Y? ¿Ya se ha hablado con ella? No. Y ni siquiera sabe que existo. Pero fíjate en las casualidades. Andy se deja casualmente las llaves dentro del coche. Vamos, casualmente a la cafetería. Lisa pone casualmente la canción. Y probé varias cosas con ella. Y ninguna daba resultados porque eran demasiado... Bueno, no voy a decir mágicas ni esotéricas, sino que probé la telepatía, por ejemplo, para poder decirle que al día siguiente se fijara en el chico que iba a estar por la canasta de baroncesto que estaba en el... Y a ver si ella se aparecía por ahí. Bueno, nunca funcionaba. Obviamente. Quiero que hagáis una cosa muy particular. ¿Qué? ¿Qué quieres que hagamos? Y escribí un guión con esa historia en donde el personaje moría de una leucemia. Se convirtió en ceniesas y le pedía a su amigo que se las diera a la chica de la cual estaba enamorada. Nos ha costado meterlo en un chico tan pequeño. Nos ha costado. Nos está costando reírse. Y que se quede callado. ¡Acción! ¿Te la han dado abierta? La botella. No. ¿La abrí yo? ¿Por? No sé, es que me sabe como rara. Mira, prueba. A ver. Se le abrió a mi... ¿Sabes? A nadie quitando a la mancha. Son las salas de minerales del agua. Era duda porque yo creo que lo que pasó es que la misma... Al día de a día de... Que la abreció. El agua de ella. Y tú un poco, ¿sabes qué? Estaría perverso que tú quieras probarla porque ella acaba de probarla. Claro. ¿No la has visto eso? Sí, claro. Por eso te digo. Lo capté inmediatamente. 3 de 19. 3 amigos. Pum, baja viejas. ¿Yo qué culpa tengo de que a ti te quites las novias, tronco? O sea, ¿yo qué culpa tengo? O sea, mi amigo, mi Dani, se muere. O sea, se queda, se va al cielo. Se muere, pum, chimpum, se acabó. ¿Pero no te das cuenta que Dani se tiene que morir para que tú consigas el amor? No, es que se equivocó. No es así. Eso es el problema, es la putada de la vida. Posiblemente Lisa jamás se habrá fijado en Ilan. Todo el día triste, todo el día ahí. No sé, no sé.